Bueno, precisamente es la intención que viene ratificada por 18 ediciones del Salón del Córdoba en Santa Cruz. Hay muchísimos aficionados, no solamente de Santa Cruz, sino de toda Tenerife, de toda Canarias, y es un salón que ha ido subiendo en calidad y el número de participantes hasta el punto que se ha podido hacer incluso durante la pandemia de manera virtual, y poco a poco iremos recuperando ese salón con miles de personas disfrutando en el entorno de la recoba vieja. La idea, mantener el salón y que además se vaya convirtiendo en un referente a nivel nacional. Santa Cruz tiene vocación de además de compartir este salón con toda Canarias, no tenemos ningún inconveniente con que se celebren desde el Salón del Córdoba y de Santa Cruz actividades, por supuesto, en todas las islas. Del Organismo Autónomo de Cultura estamos muy felices de poder colaborar un año más en esta magnífica exposición, este 18 aniversario del Salón del Córdoba. Nosotros estamos esperanzados para que el próximo año podamos hacerlo a lo grande y volver a utilizar la sala de arte de la recoba que tanta gente la visitó. Yo les animo todo a que vengan, el nombre de Santa Cruz estará por todas las islas, les animo todo a que vengan a participar y que vengan a disfrutar de esta magnífica exposición, sobre todo la que tenemos aquí en la recoba, que se celebra en los 100 años del cómic de Pulgarcito. Detrás del mundo del cómic hay una industria, una industria importante, una industria que pone el foco sobre el talento y sobre la creatividad, uno de los nichos de mercado que a futuro tienen que generar más oportunidades de trabajo. Eso no lo van a poder sustituir las máquinas y al final para la sociedad desarrolla aportar por la diversificación económica en la ciudad y aparte generar dinamización para entornos comerciales es ideal y qué mejor hacerlo que con algo que genera fans y afición como es el Salón del Cómic.